Estuve soñando Un dulce momento Pero al despertarme Vi que no era cierto Estaba soñando Soñando despierto Que dulce el momento Soñando despierto Eh, que dulce fue el momento Cuando soñaba despierto Que dulce el momento Soñando despierto Ay, tengo dolor Pena y sentimiento Estoy sufriendo un tormento Que dulce el momento Soñando despierto Oiga señora Los hombres también lloran Cuando le hiere el sentimiento Que dulce el momento Para ti, Mother Flower Para ti, Mother Flower Más pero milico Más pero milico Más pero milico Soñando Ay, anoche soñé Que mi suegra se había muerto Soñando despierto Y me puse a llorar Y me puse a llorar Al despertar Y vi que no era cierto Soñando despierto Ay, anoche soñando Ay, anoche soñando Aunque me cueste morir Patacón Ay, anoche soñando Te amo Ay, anoche soñando Y me puse a llorar Y me puse a llorar